¡Gracias! 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 Buenas noches hermanos deого hispanos Puerto Rico en la casa Santo conscience la casa Colombia y bueno bueno me siento muy contento esta por fin por haber empezado y luego no sobra que randoallá tratá y esta poster possibly escogí cantarle esta noche porque entiendo que hay una ensalada de razas latinas aquí eso fue un disparate pero una de nacionalidades y esta canción yo sé que me habló bastante a otro en el mundo latino y yo quiero que quien se sepa la letra, se acuerde que la canción de conmigo se llama